¡Ojo! La gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. ¿Qué hacer si nos quedamos sin frenos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué elementos debemos de tener en cuenta a la hora de quedarnos sin frenos? ¿Qué hacer? ¿Es salvable la situación o no es salvable? Ey, pero antes que nada, parceros y parceras, les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces, fácil. Ustedes lo miran y si les gusta, suscríbanse sin ningún compromiso. También he hecho tutoriales de manejo en carro automático. Bueno, en el caso de que nos lleguemos a quedar sin frenos, lo primero que debemos de hacer es mantener la calma. Yo sé que hay veces que dicen, ¿pero cómo voy a mantener la calma? Bueno, les quiero indicar que los frenos, si bien son una, es una de las herramientas para detener un auto, ¿sí? Es una de las herramientas. Tal vez, obviamente, es la herramienta más eficiente para detener el carro, ¿sí? Pero no es la única herramienta. Ahora, como es la más eficiente, obviamente es la que más usamos. Y alguna gente, o la mayoría de la gente, tal vez cree que es la única herramienta que sirve para frenar el carro. Pero hay otras herramientas que si las usamos en conjunto, de pronto podemos hacer una frenada medianamente decente, así nos hayamos quedado con el pedal de freno, ya sea en el piso o con el pedal de freno, o sea, con los frenos que no, o también puede ser que el pedal no hunda o algo así. ¿Listo? El caso es que el carro no les hace caso al frenar. ¿Qué vamos a hacer? Ah, bueno, esquivar, esquivar lo más posible. Si ustedes tienen que estar con sus manos relajadas, lo más posible para poder esquivar todo. Mantener la calma para poder esquivar. ¿Listo? Esquivar derecha, izquierda, tin, tin, tin. Y hacerle al freno de mano lo más suave posible para que no, para no accionarlo bruscamente y que las ruedas de atrás se bloqueen, haciendo que el carro se derrape y pues pueda ocurrir un accidente. ¿Listo? Muy sencillo, la idea va a ser usar los cambios más bajos que el carro tenga. Vamos a hacer un ejemplo, digamos, cuando uno hace sentado entre cuarto y quinta, ¿no? Entonces, estamos en cuarto o quinta y vamos a hacer de cuenta que nos quedamos sin frenos. O sea, no utilizar el freno. ¿Listo? Lo otro, si el freno no les funciona, hay dos opciones. O que se puso muy duro el freno y no hace caso. O la otra es que el freno se fue para el piso y obviamente pues que hunden porque si el freno está en el piso, perdió toda la presión. ¿Listo? La idea cuál va a ser. Mientras ustedes están intentando frenar el carro con su mano, con su freno de mano, van a intentar jugar con el freno hacia arriba y hacia abajo a ver si les vuelve a agarrar presión con el pedal, ¿listo? Bueno, aquí vamos a 60, entonces, ¿qué hacemos? Clocha al fondo, segunda y sacamos el embrague suavecito. Miren ahí nomás cómo se redujo y empezamos a meter freno de mano, freno de mano, freno de mano, freno de mano, freno de mano. Paulatinamente, con el botón hundido, paulatinamente, miren, frenamos antes del semáforo. Clocha al fondo, neutro, terminé, listo. Frené antes del semáforo. No utilicé el pie, ¿sí ven? Una frenada de unos 80 metros yendo a 60, muy decente, sin usar el freno del pie. Entonces, como se dieron cuenta, clocha al fondo, segunda. Cuando la segunda engrana, tenemos que sacar el embrague despacito. ¿Esto para qué? Pues para que el carro pierda con el motor, ayudarlo a frenar. Estamos actuando a lo general con las otras dos herramientas que tenemos, que son motor y freno de mano. ¿Listo? Motor y freno de mano. Venga y sí, me pasa a 40, bueno, a 40 kilómetros por hora el segundazo no va a ser tan eficiente, por lo que vamos más despacio. Entonces, si les pasa 40, 45 kilómetros por el problema de quedarse sin frenos, pues es más fácil porque van más lento, es más controlable. ¿Cómo vamos a soltar el embrague? Despacio, por eso les digo, no se pueden poner nerviosos porque si botan el embrague, el carro les puede, se les puede ir la dirección y ahí sí, ahí sí tendríamos un problema. Y suave al dominar el freno de mano. Obviamente tienen que ponerle una presión correcta que haga que el carro frene, pero no brusco. O sea, brusco es esto y otra cosa es irlo controlando así. ¿Listo? Me quedé sin frenos acá. Lo echa al fondo, igualo, primera. Ahí toca hacer una pequeña igualación, freno de mano, freno de... Miren, yo estaba en rojo y no usé el freno. Y terminamos con el freno de mano y sale. El primerazo hace que el carro prácticamente se estanque. Pero, pero señores, pero señores, ojo, porque eso del primerazo solo le sirve para velocidades menores a 50 que se queden sin frenos. Venga, yo puedo combinar segunda y primera, sí, sí lo pueden combinar si quieren, pero yo sé que como es un momento de tanta tensión ya para ponerse a hacer tanta cosa, yo sé que en la vida real ya queda un poquito más complicado. Hagamos el último de segunda y ya. Listo, cuarta, quinta. Cloche al fondo, segunda. Y empiezo, freno de mano, 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 freno de mano. Freno de mano, freno de mano, freno de mano, freno de mano. Neutro, listo. Este man debe estar debiendo plata porque se azoró cuando yo le llegué por detrás. Este man debe debiendo plata porque me metió una azorada. Si es inevitable estrellarse, entonces lo mejor que vamos a hacer es elegir qué estrellar. Lo último a lo que vamos a pegar, o sea, la opción que no es, es evitar, evitar, eso es lo que vamos a evitar. chocar ciclistas motociclistas o peatones porque obviamente lo más seguro es que los matemos y si matamos a alguien pues obviamente el proceso legal y toda la cosa sí y alguna gente el cargo de conciencia sí entonces obviamente eso es lo más sería lo más terrible chocar a alguien y pues matarlo listo los más débiles de la vida ciclistas motociclistas peatones listo y hay otro carro al frente nosotros y hay un poste o algo así o un árbol es mejor pegarle al poste o al árbol porque porque solamente se va a dañar un objeto el de ustedes listo si ya es un pensión si ya es si ya toques contra otro carro pónganle que sea una carretera de doble sentido ustedes van a elegir pegarle al carro que está en su mismo sentido nunca el carro que viene de frente porque lo más posible si ustedes estrellan de frente es que pues solamente el tablero y todo se les viene hacia ustedes y pues mueren listo entonces lo más lo ideal ah bueno hay algo más ideal que chocar un poste o un árbol y es que haya un cúmulo de tierra una montañita de tierra sería excelente porque aunque vuelven nada la suspensión del carro pues obviamente no dañan tanto el carro al final de cuentas no lo dañan tanto solamente la suspensión es como la estrella más limpia que hay si ustedes se van a estrellar ya contra un poste un árbol les aconsejo que ya cuando vaya a ocurrir el choque soltar el volante soltar el volante para que no les vaya a fracturar muñecas y eso listo qué tal ese remedio que les dio el pasión b13 para cuando se queden sin frenos a díganme si no es una frenadota ven y si voy a 80 lo que les digo si van a 70 80 lo mismo segunda y listo que ven y si me quedo sin frenos a 120 bueno y si ya chino lo que pasa es que si sabe que su carro está mal mecánicamente y se pone a andar a esa velocidad ahí sí ya eso sí ya suicidarse pero la mayoría de gente que tiene sus carros descuidados andan entre 60 80 en carretera o en una vía así máximo 60 80 la gente tiene descuidados carros que eso pasa por descuidar un carro y quedarse sin frenos no o por no saber bajar pero si usted utiliza un cambio bajo pues nunca le va a pasar eso por eso tiene que ver los vídeos de pasión b13 pero como toda cura a una enfermedad o un problema tiene su pequeña contraindicación cuál la contraindicación de este ejercicio el freno de mano no lo vayan a meter cuando estén en curva listo o sea el ejercicio de reducir el cambio de meter freno de mano tienen que hacerlo en un tramo recto venga pero y si es una carretera llena de curva no pues obviamente dice una carretera llena de curva va curva y ahí dice una recta de 50 metros que haya si debe haber una recta de 50 metros o sea si entonces una recta pequeña que haya estaba curva recta curva en el pedazo recto ahí mismo reducen el cambio ponen el freno de mano si llegan si el carro no se les ha detenido del todo al día la siguiente curva quitan el freno de mano dan la curva sin el freno de mano y vuelven y colocan el freno de mano y ahí ya les tiene que parar listo entonces espero les haya servido este vídeo demasiado yo en mi like y compartir listo porque acabo de solucionar un problema que ha hecho accidentar a muchas personas los que quieran ver clases presenciales conmigo claro que sí únicamente se dan informes en dice en instagram como vicentico raya el piso de 13 búsquenme ahí me escriben al interno y con mucho gusto les daremos la información listo de las clases si no le respondí por varios motivos puede ser porque me escribe mucha gente y no le alcanzó a responder a todos segundo porque tengo tal vez en ese momento las convocatorias cerradas y convocatorias de alumnos entonces por cualquiera de esos motivos tal vez no les responda si no le respondí o usted vive en otra ciudad que no sea bogotá fácil le tengo mi curso en peito que es peyton peyton es una plataforma virtual de vídeos donde dice mis mejores 40 mejores tutoriales en el orden en el que ustedes deberían de aprender en todo está súper bueno súper chévere vayan entren al link que se los voy a dejar como comentario destacó ya sea en facebook o en youtube entran lo miran y se inscriben nos vemos en un próximo vídeo chao